Tenemos un Gobierno que piensa que está por encima de la ley. Lo dijo el propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura. No es suficiente con la ley. Los ciudadanos catalanes saben que sus únicos acompañantes en el viaje a la vida que quieren son el mérito y la responsabilidad individual. Sus gobernantes, sin embargo, persisten en la búsqueda de privilegios tergiversando la ley. Pero se equivocan de base. Sí, las políticas colectivistas siempre tienen el mismo final, la tiranía. Y eso es lo que le espera al independentismo de la mano de Pedro Sánchez. Ni la izquierda ni los independentistas quieren lo mejor para Cataluña. Quieren que a los demás les vaya mal. Por eso tenemos que impedirlo desde la Unión. Iniciativas como Cataluña Suma son imprescindibles para las próximas elecciones autonómicas. La única forma de evitar un gobierno liberticida e intervencionista en Madrid fue a través de la Unión del Centro-Derecha. En Cataluña no es menos. Queridos amigos, voy concluyendo.